Sean bienvenidos a este curso de PowerPoint de la versión 2016 Vamos a trabajar con un programa bastante útil dentro de nuestros conceptos básicos Vamos a empezar con el inicio de PowerPoint Vamos a ver uno de los varios métodos que podemos utilizar Para poder abrirlo desde nuestro botón Windows podemos escribir el nombre de nuestro programa Pues la versión que tengamos instalada es la versión que nos va a dar por default Hay que considerar que las versiones que tenemos instaladas en los equipos Pueden ser diferentes versiones y los comandos que vamos a trabajar a través de todo este curso Van a ser en una versión 2016 No cambian demasiado, hay que considerar que nuestra pantalla principal Nos da una bienvenida con una presentación Todos los documentos que nosotros o archivos que vamos a hacer a través de PowerPoint Van a recibir el nombre de presentación Estas presentaciones están compuestas por hojas que poco a poco iremos verificando Llamadas diapositivas Y bueno, antes de empezar con una tradicional en blanco Quiero hacerles una recomendación que va relacionada con Pues estas plantillas que se encuentran en línea Puede haber diferentes categorías Como las tenemos aquí Presentaciones de algún estilo en especial Con las categorías cargadas del lado izquierdo Lo más padre de esto Pues es que hay demasiado material Que pues nos puede dar un poco de velocidad Al momento de hacer una presentación De algún tema que tengamos en conjunto Por ejemplo, se me ocurre utilizar la presentación de título Te da algunas características Este tipo de material lo proporciona desde luego Microsoft Corporation Y nos da el tamaño de la descarga Aquí picaríamos en crear Y pues automáticamente nos va a dar una de las plantillas Lista con muchos diseños Cosas como estas Aprender a insertar imágenes Cambiar entre cada una de ellas Pues por supuesto las vamos a estar trabajando Pero no está de más hacer la mención De este método que tenemos para iniciar una presentación A partir de otros métodos para abrir PowerPoint Podremos ocupar en nuestro teclado Windows más R El nombre ejecutable pues ya lo tengo ahí Que he estado trabajando con algunos archivos Relacionados con las presentaciones de PowerPoint El nombre del programa es en ejecutable Por si no lo llegáramos a encontrar Esto es un método Que nos va a indicar si tenemos o no Instalada la versión de Más reciente relacionada con PowerPoint Hay que considerar que Power La palabra se abrevió en nuestra junta Con la abreviación de PowerPoint Que es la P de pato Esta N de nada Y la T de taco Al darle a aceptar pues nos va a abrir Este Otro archivo de presentación Y por lo pronto pues vamos a trabajar con esta Hay otros métodos que también es importante que consideremos Vamos a conocer la pantalla de PowerPoint Que como se llama cada uno de los elementos Que componen nuestra pantalla principal de PowerPoint Aquí hay algunos nombres Que seguramente nos van a ser de utilidad Esta imagen se las voy a dejar En todos los archivos que vamos a estar ocupando No importa la versión de 2016 Siempre y cuando sea desde la versión 2007 en adelante Cambiaron por todo este concepto De tener por ejemplo Una barra de acceso rápido Que es donde tenemos los botones de guardar Deshacer Rehacer Presentación con diapositivas Tenemos la barra de título Donde nos va a aparecer El nombre de la presentación Y el nombre del programa que estamos utilizando La cinta de opciones pues es todo el conjunto de fichas Que tenemos o pestañas Las llaman también Es más común que la llamemos los docentes La llamemos fichas Y cada una de estas fichas llega a tener grupos Que son los que se encuentran comandos o botones Que activan diferentes acciones Viendo aquí PowerPoint por ejemplo Tenemos barra de título Tenemos la barra de acceso rápido Tenemos la cinta de opciones Que una de las cintas de opciones llega a tener en la parte inferior Estos nombres que los vamos a definir a partir de ahora Como nombres de grupo Es decir Si yo en algún momento necesito ir a una imagen Porque la necesito insertar Entonces el profesor Un servidor te diría En la ficha insertar Grupo imágenes Imágenes Este comando Como ya es un comando tal cual Normalmente no lo indicamos Pero bueno yo creo que en su momento Si es necesario lo vamos a hacer Por ejemplo Si queremos agregar gráfico Entonces diríamos Ficha insertar Grupo ilustraciones Y ahí debería estar el comando Que vamos a utilizar Continuando Con el área de trabajo Pues esta hoja Esta hoja que tenemos aquí Donde aparece la imagen Es la diapositiva Digamos que el papel Que utilizamos aquí O el área de trabajo La vamos a llamar Diapositiva Del lado izquierdo Tenemos el panel de diapositivas Pero en miniatura Por ejemplo Esta presentación Se compone de Once diapositivas Y cuando nosotros queremos Navegar entre cada una de ellas Podemos darle un clic A cada una de ellas Si estamos en esa zona Pueden usar sus flechas De navegación Arriba o abajo Para que el panel Del lado derecho Muestra la información Correspondiente De la diapositiva Que vamos a trabajar Y cada uno De estos elementos Pues ya son sensibles A ir seleccionando Ya sean objetos Texto Etcétera Tenemos nuestras barras Vamos con el 6 Perdón De este lado El panel diapositiva 7 La barra de estado Miren normalmente La última barra Que se encuentra Al final de nuestro programa En la parte inferior Nos muestra El número de diapositivas En cual estamos posicionadas Y así nos muestra Información relacionada Con los objetos O los comandos Que nosotros estamos ocupando Los objetos Que tenemos seleccionados Que le podemos agregar A un objeto Y en esta misma barra Se encuentran Unas zonas Muy importantes Que vamos a estar Trabajando también Son las vistas De todas nuestras diapositivas Que pertenecen A PowerPoint Por ejemplo La vista Que tengo Por default Se llama Normal Que es esta Entonces Un ejemplo Que nosotros le demos Doble clic Accidentalmente Algo Algún elemento Y nos cambie De posición Nos vaya O estemos En una ficha Que ya ni No Esta vista No la había trabajado Entonces En el grupo Que tenemos Acá abajo De vistas Pues tenemos La vista normal Que pertenece A la Barra Que tenemos Al final Llamada Barra de estado Tenemos aquí Las vistas De documento Y normalmente Las vistas De documento Son Desde este icono Normal Clasificador De diapositivas Vista lectura Y una que es Presentación Con diapositivas Que les va a fascinar Cuando La aprendamos A ocupar Está genial Para que nosotros Podemos hacer Las presentaciones Nuestro control De zoom Que ahorita Pues por la Visualización Que tengo En este tipo De equipo De cómputo Pues me la da Automáticamente En 74% Nosotros le podemos Dar clic Al zoom Y ajustar El zoom Que necesitemos Y cuando nosotros Necesitemos Que nos ajuste Automáticamente Tenemos A la ventana Actual Ajustar A la ventana Actual Que esto es Relacionado Con el zoom Barras de desplazamiento Lateral O con nuestro scroll Si es que tenemos Nosotros La necesidad También de utilizarla Siempre y cuando Tengamos Rellena Toda esta zona De la diapositiva En las diapositivas En miniatura Si se llegan A hacer Más De lo que Normalmente Te permite ver Te permite navegar También entre ellas Si se dan cuenta Ahí Estando al clic Sostenido Y nos deja Navegar entre Las diapositivas Dependiendo De la que Quiero Pues también Es otro Método De desplazarte Fácilmente A una Diapositiva Esas son las partes Que componen A nuestro Powerpoint Y pues dentro De nuestro temario También nos marcan El que podamos Cerrar de manera Correcta Powerpoint Y pues Las sesiones Que nosotros Podemos estar Utilizando Por ejemplo Si yo necesito Ya guardar Este documento Archivo Perdón Presentación Tenemos que llamar Presentaciones Vamos a utilizar El menú Archivo Que es Justo El comando Que se encuentra En la parte Superior izquierda Y vamos a utilizar Guardar Como Como es una plantilla Que acabo de descargar Pues el comando Guardar Y guardar Como va a tener La misma posibilidad De guardarlo Una vez Que le haga Modificaciones Entonces Ya estaríamos Hablando De diferencias Entre estos dos Comandos Por ejemplo Al momento De guardar Mi presentación Esta era una Presentación Del estilo De diseño Me parece Vamos a ponerle Presentación Diseño Diseño Nada más Diseño La voy a guardar Aquí en mi carpeta Tradicional De documentos Guardenla Donde Crean conveniente Y aquí también Es importante Que verifiquemos Todas las opciones Que tenemos Para Guardar Con este programa Por ejemplo Las versiones 2016 Normalmente Te dejan Ver el primer Comando Que es Presentación De PowerPoint Y bueno Toda la demás Por ejemplo Si esta imagen Esta presentación Se fuera A trabajar Con una versión De PowerPoint Más viejita Más atrasada En otro equipo Entonces Le tendríamos Que utilizar Pues una De estas opciones De la 97 A la 2003 Que es muy Poco probable Que ya tengamos Estas versiones En algunos Otros equipos Pero pues No está de más Por ejemplo Que logramos Convertir A PDF Algunos otros Formatos Importantes Desde aquí Se puede guardar A formatos De imagen Como GIF JPG O PNG Dependiendo De lo que Estemos Trabajando Y bueno Muchas otras Opciones Cabe señalar Que en la parte Superior Vamos a tener Siempre El tipo De presentación De PowerPoint Y aunque No lo vemos Aquí La presentación Va a tener Una extensión Automática Que es Punto Aunque no Me la está Poniendo aquí Es Permítanme Que ya se me trago Este Ok Le va a agregar El punto PPTX Entonces Si yo busco A través de Windows Una versión De una presentación Que he hecho Con esta Con esta Extensión PPTX Quiere decir Que te va a buscar Todas las versiones En la versión 2016 Si nosotros Ocupamos Una más viejita Es decir De 2000 ¿Cuál fue la anterior? 2013 Para atrás Entonces Nos va 2007 Está aquí Perdón Perdón Aquí está De la 97 A la 2003 Entonces Sus extensiones Nada más tienen Las tres primeras letras Por ejemplo Por ejemplo .ppt Esa es la gran diferencia A trabajar con las versiones En office .ppt Es de las versiones 97 A 2003 Y a partir Y a partir De la versión 2007 En adelante Entonces Tenemos la extensión .pptx Hay que considerar Que la extensión Es lo que hace Individualizar Cada uno De nuestros archivos Para que sepan Con qué programa Se tiene que abrir Aunque no lo vemos Normalmente Si hay que considerar Que es importante Saberlo Para mostrarles Dependiendo de su navegador Como lo tengan configurado Yo tengo Un Un sistema operativo Windows 10 En este equipo En la ficha Vista A donde dice Extensiones De Nombre de archivo Que es en el grupo Mostrar o ocultar Esto es en un explorador De Windows Pueden presionar Windows más E En su teclado O darle por acá En el menú De Windows Clic derecho Explorador de archivos Y cualquiera De esos métodos Les va a permitir Navegar A las pantallas O a las ventanas Perdón Que pertenecen Al sistema operativo Windows No importando la versión Pero por lo pronto En la versión 2 La versión 10 Tenemos que visitar Ficha vista Grupo Mostrar o ocultar Y tendremos que ocupar Extensiones De nombre de archivo Para que ustedes vean Todos estos archivos Que tenemos aquí Pertenecen a PowerPoint Fueron hechos En la versión 2016 Y a partir de Pues de aquí Que normalmente No lo vemos En las presentaciones O en las ventanas De un Explorador de Windows Normalmente No te aparece Entonces aquí Tengo el punto PPTX A mi no me agrada Mucho tenerlo Porque demasiada Información Luego Yo lo desactivo Pero si lo llegan A requerir Pues considerar Que las extensiones Automáticas De los archivos De PowerPoint Son cuatro letras Punto El nombre que le pongas Punto PPTX No es necesario No es necesario Que tú se lo agregues Bueno Aquí está guardado En el menú Archivo Podemos utilizar El comando Cerrar Que es equivalente A presionar Nuestra combinación De teclas Control Más F4 Esa combinación De teclas Control F4 No nada más Sirve para PowerPoint Hay que considerar Que los programas De Office Son muy sensibles A todas las configuraciones O combinaciones De teclas Que tenemos Entonces Control F4 Nos cierra Algún archivo Al que estemos trabajando Como aquí estamos Trabajando Con una presentación De PowerPoint Control F4 Nos permite Cerrar Otra combinación También importante Que debemos considerar Al iniciar PowerPoint Es por ejemplo Tenemos abierto El programa Si queremos Rápidamente Utilizar Una nueva presentación Vamos a utilizar Control Más la letra U Eso nos va a permitir Es como si fuéramos Archivo Nuevo La diferencia La diferencia Entre estos comandos Son Que si yo presiono Control más U Directo me da Una presentación En blanco Control F4 Para cerrarla Y si voy a Archivo Nuevo Pues puedo Elegir Puedo elegir Alguna de las Diapositivas En modo de plantilla Que se encuentren Disponibles Para que nosotros Las podamos Descargar Vamos a Descargar Una más Bien Esta presentación La voy a Cerrar Control F4 Como no tuvo Ningún Ningún Modificador Este no se le hizo Nada en especial Pues nos permite Cerrar el archivo Sin ningún problema Pero si aquí Agrego Algún texto Y se me ocurre Control más F4 Cerrarlo Entonces PowerPoint Tiene que preguntar Bueno ¿Qué onda con esto? ¿Lo vamos a guardar? ¿O no lo vamos a guardar? En el caso de guardarlo Pues decidimos El nombre Que vamos a ocupar Donde lo vamos a guardar Y el tipo de Extensión Que vamos a utilizar Más bien La versión Que vamos a utilizar Para guardarlo Así se me ocurre De aquí guardarlo Como un archivo PDF Pues entonces Estamos guardando Es como una exportación Tendríamos que guardar Aparte El archivo Original Ahorita me va a abrir Seguramente La presentación Con la primera Diapositiva Un método de guardado Que Al darle Control F4 Bueno En este caso Va a decir Que no va a guardar Vamos con otra combinación De teclas Muy importante También Vamos a utilizar Este lado Se las voy a poner Es Control Más La tecla A Que es Para que podamos Abrir Salvo en versiones En inglés Nuestros comandos Por ejemplo A es de abrir El comando En inglés Para versiones En inglés Sería la O De open Entonces Si nosotros Presionamos En nuestro teclado Control Más A Nos va a permitir Utilizar el comando Abrir Que se encuentra Disponible En el menú archivo Abrir Y pues bueno Miren De aquí vamos a Abrir todos nuestros archivos Estuve Revisando todos los archivos Por eso me aparecen Muchos Muchos aquí Que van relacionados Con todas nuestras Presentaciones Aprovechando Pues vamos a Trabajar con El de Bienvenidos Vamos a darle Examinar Ya que no está En los más recientes De este lado En La carpeta de trabajo Yo la tengo En el escritorio Ahí pueden ustedes Guardar su Presentación Y pues ahorita Nos vamos a Poner a trabajar Con algunos objetos Que van relacionados Con esto Pues debemos Considerar que Powerpoint Vamos a hacer Esta primera animación Powerpoint Nos permite Generar Presentaciones Estas presentaciones Se hacen en pantallas Las presentaciones Las podemos Pues dependiendo También de donde Vamos a dar la presentación En auditorio En un salón Podemos conectarle Los proyectores Y pues las transparencias De 35 milímetros Que se ocupaban En tiempos Inmemoriales Pues por eso Se le da el nombre De presentaciones Y todas estas Presentaciones O trabajos Que hagamos En Powerpoint Se pueden Imprimir fácilmente Pues nuestras Diapositivas Tienen esta Esta presentación Están formadas Por un grupo De hojitas Que se presentan En pantalla Y a esto A cada una De estas hojas Que tenemos aquí Que es la que estoy Trabajando La que me está Marcando aquí Pues normalmente Le vamos a Llamar Diapositivas ¿Qué se puede agregar En las diapositivas? Se pueden agregar Objetos Por ejemplo El tipo de texto Que es un texto De párrafo Como normalmente Lo conocemos En programas Por ejemplo De ediciones de texto Como puede ser Word Y también Podemos utilizar Otras opciones Que son Consideradas Textos Estilísticos Entonces Que tienen Un estilo Diferente de esto Y se le llama WordArt Que si ya hemos visto Word Seguramente ya tenemos Un gran avance Relacionado con estos elementos Tenemos también Autoformas Autoformas Realmente ya nada más Se le cambia el nombre A formas Estos están disponibles Aquí en el grupo Ilustraciones Y pues ahí nos ponen Unos ejemplos De formas Tenemos muchas formas De manera directa Con el programa Que podemos agregar Y imágenes Esas imágenes Prediseñadas Son imágenes Que normalmente Podemos utilizar Desde internet Y tenerlas guardadas Y principalmente También algunas imágenes Que tenemos En la ficha Insertar En el grupo Imágenes En imágenes En línea Imágenes O que puedas capturar Alguna sección De tu pantalla En la que estés trabajando Por Pues por derecho de autor No se debe hacer Pero normalmente Nos puede sacar De algún En un momento Los diagramas De flujo Llamado Actualmente SmartArt Que es donde podemos elegir Muchos elementos Muy interesantes Relacionados Con Diferentes Estilos Por ejemplo Los organigramas Que normalmente Les llamamos De esa manera Todo esto ha cambiado En versiones De más viejitas A lo más reciente Y pues También podemos Insertar gráficas Que lo genial De estas gráficas Es que van Vinculadas Con una hoja De cálculos Y así lo decidimos Y es el método Por el cual Podemos trabajar Con todas Estas Presentaciones Entre todos Los objetos Que tenemos Para utilizar Y formar Nuestras presentaciones Hay algo Que Pues a veces Nos llega a pasar Que el momento Que no le damos Guardar Podemos hacer Que nuestro guardado Automático Sea cada cierto tiempo Para eso Vamos a archivo Opciones Guardar Aquí hay una Autorecuperación Cada 10 minutos Es decir Que PowerPoint Te va a permitir Guardar todo Lo que llevas En este Promedio de tiempo Pues aquí Lo voy a cambiar A 5 minutos Normalmente Si te llega A cerrar El programa Pues el archivo De autorrecuperación Se guarda En una ruta Que te da De manera automática Pero bastaría Con que nosotros Podamos Pues bueno Que se nos cierra El programa Un ejemplo Que se nos cerró Y volvemos a abrir Por el método Que quieras PowerPoint Normalmente Te cargaría Del lado izquierdo Las presentaciones Que haya recuperado Ya de ahí Nosotros le podemos Dar clic Y pues de esa manera Recuperar Nuestro trabajo Que está De manera Automática En 10 minutos Que muy poca gente La verdad Lo llegamos a mover Pero pues Yo creo que A lo que nos pasa Trabajar con presentaciones Pues es importante Que conozcamos Estos Estas configuraciones Para que no perdamos Nuestro trabajo Sobre todo Si somos De los olvidadicios De repente Darle un Control G O guardar Este icono Que tenemos acá Tiene la combinación De guardar Control G Se requiere Que ya tenga Un nombre Como esta presentación De nueva Al darle guardar Pues me va a pedir Todos los datos Necesarios Para La nueva presentación Que se guarde En mi carpeta De documentos Con el tipo De presentación De PowerPoint Que es la Versión 2016 Y al darle guardar Y bueno Pues a partir de ahí Si nosotros Decidimos hacer Modificaciones Ya nada más Damos Control más G O el icono De guardar O archivo Guardar Son esos métodos Básicos Entonces Para guardar Una presentación Que ya tenga Pues un nombre Y una ubicación Vamos a utilizar Control más G De gato De guardar Pues vamos a abrir Pues vamos a abrir Nuestra presentación Que tenemos Hace un momento Voy a cerrar Esta Control F4 Control A Para abrir Y pues nos Venimos a El archivo Que se llama Bienvenidos a PowerPoint En caso de que no estuviera En sus recientes Podemos ir al botón Examinar Buscamos Donde tenemos Nuestra carpeta De trabajo Y buscamos Bienvenidos a PowerPoint Este archivo Nos pide En la primera Diapositiva Esta presentación Así como se ve Esta imagen Tenemos que Trabajar En la diapositiva Número 3 Para que le podamos Poner así Un diseño Bonito Con algunas imágenes Que están incorporadas Desde luego En la carpeta De PowerPoint Y ustedes Las van a poder Utilizar O reemplazarlas Si deciden Hacer Entonces PowerPoint Fue diseñado Para Vamos a utilizar Los Elementos Que tenemos Hay dos métodos Para traer Las imágenes El primero Más tradicional Es en la ficha Insertar Ocupamos Del grupo Imágenes El comando Imágenes Buscamos Nuestra carpeta De trabajo Aquí Donde está La carpeta Llamada Material Ahí les dejé Todos los archivos Que vamos a ocupar Y podemos Ocupar Uno Me voy a apoyar Con la tecla Control Si están trabajando Con algún Otro equipo Como por ejemplo Mac Se utiliza Option Más Pues los elementos Correspondientes Esto te permite Seleccionar Elementos Discontinuos Para que Es decir Que no están En corriditos O seguiditos Para utilizarlos Los elementos Pues ya nada más Es cuestión De irlos agrupando Etcétera Vamos a darle Una revisada Rápido Como está Esto Bien Una crayola Parece estar De este lado Acá están Los otros elementos Entonces Este Vamos acá Cuando nosotros Seleccionamos Un objeto Por ejemplo Esta imagen Podemos Considerar Los tamaños Utilizando Los nodos De tamaño Dependiendo De lo que Necesitemos Cuidar Que no salgan Los elementos Pues de la Diapositiva Ahora al menos De este tamaño Que tengo En este momento Este elemento Es un poco Más pequeño Clic sostenido Al centro Que no sea De los controles De tamaño Y podemos Darle una rotación Para que simule Que está pintando El El trazo Y nada más Hacemos coincidir Los tamaños Con la puntita Un poquito De las flechas De navegación Les pueden ser De utilidad Etcétera Ahora Estos elementos Pues están disponibles Muchos de ellos En internet Estos que son Transparentes Miren Es transparente Porque no tiene Fondo Tienen una Extensión Que es PNG Estos los podemos Conseguir rápidamente En Pues nuestro Navegador Que estemos Ocupando Conseguirlas En internet Puede costar Un poquito De trabajo A lo mejor Acostumbrarse A conseguir Imágenes Vamos a poner Crayolas PNG Y vamos a ver Que nos da Este A crayones Miren Crayones Me lo dio Mejor Y vamos a ver Rápidamente Así de Todas estas opciones Pues se me ocurre Este A ver Si es un Formato PNG Yo siempre Yo siempre Reviso Es Es que Donde Donde hayan Tenido El archivo Lo mantengan Sostenido Lo arrastren Sin soltar Hasta que Powerpoint Se abra Y lo soltamos Sobre la Presentación Y de esa manera Pues tenemos Miren si funcionó Está Está con Este Los elementos Que necesitamos Que es La transparencia Es decir No tiene El contorno Blanco Que normalmente Hace algunos De esos elementos Y pues estos Otros objetos Que tenemos acá Que ya son cuestiones De agregarle Formas Y comenzar a trabajar Con algunos elementos Por ejemplo En la ficha Insertar Vamos a utilizar Grupo Ilustraciones Formas Pues una forma Ahí Cuadrada Que podemos Rotar Y se activa Las herramientas De dibujo Una nueva ficha Llamada Formato Que es específica Para trabajar Con imágenes Por ejemplo Este objeto Es sensible Al relleno De forma Que es de Es de color amarillo Miren Le voy a quitar El contorno Vamos a quitarle El contorno De aquí Algunos efectos De sombra Que puede ser Este Efectos Perdón De forma Que pueden ser Una sombrilla Una sombra Que puede ser A lo mejor Un iluminado Para que el borde Se vea más Este Más presentable Relacionado Con lo que Estamos trabajando Etcétera Estas Estos objetos Que están acá Pueden ser Reemplazados En su momento Desde Internet Bueno Ahorita Nada más Les dejé En el material Esas Imágenes Aquí está El fondo Y pues Nada más Es el Con el que Les ayude Un clic Sostenido Lo voy a traer Para acá Perdón Aquí me equivoqué Control Z Este comando Es equivalente A esto Me acabo de equivocar Por la presentación No era en la diapositiva Lo puedo cortar Y pegar Pero pues Vamos a A ponerlo Donde correspondía Que era Aquí en el fondo Entonces Arrastrándola O Este O En la ficha Insertar Podemos traer Nuestras Imagen ¿Qué pasa con los objetos? Este debe estar hasta el fondo Siempre y cuando Está seleccionado el objeto En herramienta de imagen Formato Vamos a utilizar El grupo Organizar Enviar Al fondo Y pues Todos los objetos Que nosotros Tengamos que Pues considerar Que esté arriba De otro Podemos utilizar Del grupo Organizar De la ficha Formato Claro De la barra Herramientas de imagen Los comandos correspondientes Por ejemplo Traer adelante Y traer al frente Esto es En un solo paso Traer al frente Va de capa en capa O de objeto en objeto Lo mismo pasa Con enviar atrás Enviar atrás O enviar al fondo